Gracias. Nosotros alabamos y bendecimos al Dios bueno y grande de nuestra historia. Queremos abrir este momento especial de gracia aquí en esta Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soñano. Bien, este lugar poco a poco se ha ido convirtiendo en el corazón espiritual de nuestra diócesis. Soriano, la Virgen de los Dolores, es ahora ya, después de 150 años de vida diosesana, es el corazón espiritual de nuestra diócesis. Y la Virgen de los Dolores y la Virgen de los Dolores son el corazón espiritual de nuestra vida diócesis. 150 años, celebraremos 150 años de fe vivida y vivida paso a paso. Tenemos una rica, muy rica tradición espiritual, pastoral y cultural que hemos forjado a lo largo de estos 150 años. A lo largo de estos 50 años, han sucedido muchas cosas. Flores, flores de pastoral, actividades, programas, 150 años de vidas de santos, de tantos fieles católicos, mártires, madres de familia, padres de familia, catequistas, sacerdotes, obispos. A lo largo de estos 150 años, hemos tenido una rica, muy rica tradición de fe. Hoy podemos decir que iniciamos esta etapa, 150 años de nuestra vida diócesana, y podemos decirle así, han sido 150 años de nuestra historia de salvación. 150 años de encuentro personal y vivo con Dios. En estos últimos años, este periodo histórico, este aniversario de la fundación de nuestra diócesis, lo hemos hecho de un grande impacto eclesial, como en este momento lo estamos viendo y lo estamos oyendo. Por eso, en estos últimos años, hay un año, en esta misma fecha, celebramos la peregrinación del presbiterio. Los sacerdotes que tanto aman, que tanto amamos, que tanto le damos, que tanto necesitamos a nuestra Santa Rafa, la gente de los flores. Y son los religiosos los que, con sus palabras y su ejemplo, han ido dedicando e impulsando el canal de las parroquias en favor a la Santa Rafa. Por eso, hoy es la peregrinación del presbiterio a los pies de la Virgen de los Rafa. A los discípulos del consejo que están aquí presentes, y a los que no están ante nosotros, un agradecimiento muy particular por este gran esfuerzo que ustedes han hecho en la pastoral de cada una de las parroquias. Hoy también celebramos el aniversario del tribunal de Basílica Menor de este lugar santo, que antes era el Santo Año, de Nuestra Señora de los Dolores, y hoy, Basílica Menor. Por eso, hoy también recordamos este acontecimiento. Y finalmente hoy también queremos recordar esta llegada histórica de la imagen de los dolores, de la Virgen de los dolores a este lugar y hoy precisamente recordamos este momento de su llegada a este lugar. El próximo año celebraremos los 300 años de su llegada y hoy celebramos precisamente los 299 años de la llegada de la Virgen de los dolores, hermanos todos, hemos hecho un programa anual de año jubilado. Un programa que es en primer lugar espiritual. Habrá abundantes gracias derramadas en nuestras dioses. Tenemos un programa pastoral que lo hemos venido ya arrancando y que hoy se le dará un nuevo impulso. Tenemos un programa cultural porque nuestra fe a lo largo de 150 años se ha hecho cultural. Tenemos un programa celebrativo litúrgico como este momento en el que vamos a celebrar la Santa Eucaristía y después la solemne celebración de los 150 años el año próximo. El Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, ha bendecido nuestras iniciativas con un caudal de gracias. En un rato más escucharemos el beneficio espiritual con las indulgencias que el Santo Padre ha dispuesto que nuestra dioses y de querétaro gane a lo largo de ese año de vida. Por eso agradecemos a Dios y agradecemos el Santo Padre. No escatimemos el peño, no escatimemos nada para celebrar dignamente con una fe en algo. Que celebremos con un corazón alegre estos 150 años de vida diosesal. Que no haya nada ni nadie que no sabe retroceder en este gozo por celebrar estos 150 años de vida diosesal. Quiero terminar este momento de invitación diciéndoles a todos que todo este año jubilar tenemos la intención de que este año jubilar de gracia impulse la nueva evangelización a la cual el Papa nos ha convocado a nivel de todo el mundo. Que nuestra dioses es la que nos ha convocado a nivel de gracia. Queremos reforzada. Queremos reforzada la misión continental permanente a la cual nuestros obispos nos lanzan a caminar. Los 150 años de este programa impulsa la misión continental permanente. Queremos que esta celebración de los 150 años fortalezca la misión intensiva en nuestra diócesis y que aplique el plan diosesano de pastoral. Seguimos caminando todos juntos y seguimos impulsando esta labor evangelizadora que aquí en esta diócesis inició hace 150 años. Así es de que a todos mucho ánimo, desanimo, desanimo, desimpulso para que esta gracia de Dios que nos ha conseguido vivir de los 150 años a lo largo y ánimo de nuestra diócesis se promueva, se viva y se celebre como Dios quiere, con una vocación, como católicos comprometidos de una bandera todopensanta. ¡Ánimo a todos! Muchas gracias, profesor Martínez, a la diócesis de nuestra diócesis. Sin duda, un año de gracia que ojalá todos aprovechemos, ojalá todos trabajemos para recibir la gracia o las gracias que Dios quiere conceder a nuestra diócesis impulsando. Los novicos primeros de mes, oran por los sacerdotes, difuntos que han pasado por la parroquia. También hay que recordar que hemos terminado el primer año de la visión permanente de nuestra diócesis que ha consistido en levantar el censo para conocer la realidad. Y que a partir de hoy iniciamos la segunda etapa, que consiste en evangelizar nuestras parroquias por medio del querigma. Y será un año complejito para que el 7 de febrero en adelante demos el tercer paso, que es participar de nuestras parroquias a través de comunidades y ministerios. También se sugiere develar una plaga conmemorativa en cada parroquia con ocasión de su fiesta patronal. También se procurará elegir monumentos de los grandes evangelizadores en la historia de la diócesis de Querétaro, desde este año hasta el 2015. También se procurará implementar rutas de turismo religioso, que se pretende inaugurar el 27 de septiembre de este año. También se está elaborando un museo itinerante, que pueda ir al mayor número de los rincones de nuestra diócesis. Se sugiere también que todas las parroquias podamos celebrar un novenario con motivo de la celebración de los 150 años de nuestra diócesis, que iniciarían el 29 de enero del 2013, del 9 de enero del 2014, 29 de enero del 2014, al 6 de febrero del 2015. Emprejó la visita pastoral, contraron mi enfermedad con mi mamá y murió el 31 de octubre de 1866. Cuando no hay obispo, se topraba Vicario Capitular, más en la Cuarta Loma. Primer Vicario Capitular que tuvo Querétaro. El muy ilustre señor canónimo don Manuel de Sol y Breña. Es un poquito que se le da la autografía, pero se alcanza a ver. Por eso, porque yo creo que es muy antiguo en el libro, entonces ahí la dificultad de sacarlas con mucha fidelidad. ¿A quién elegía el Vicario Capitular? El Capítulo. A la muerte del señor Bernardo Gálate, eligen al canónimo don Manuel de Soria como Vicario Capitular, para que gobierne la crisis de Querétaro. Querétaro está viviendo una situación muy difícil. El sitio de Querétaro, la ciudad de Cintiara, y la caída del segundo imperio, Maximiliano. La patria se fue una crisis de sanidad política, conflicto entre fuerzas. Él gobernó la diócesis más que el primer obispo. Fue vicario Capitular un año, once meses, nueve días, cuatro meses más que el primer obispo. Gobernó un poquito más que el primer obispo. Nos vamos al segundo obispo, pasa la siguiente ronda. Ahí lo tenemos, ¿quién fue el segundo obispo? Excelentísimo señor don Ramón Camacho García. Del 22 de junio de 1868 al 30 de junio de 1884. ¿Cuánto tiempo duró como obispo? 16 años, un mes, ocho días. Ocho días. Cuando el día de San Querétaro había una ciudad totalmente destruida, por el sitio de Querétaro, lo que ahora es el jardín, el gran hotel, la plaza de la Constitución, todo eso estaba lleno de escombros. Había sido demolido también todo lo que era el convento de San Francisco. La ciudad se encontraba en ruina. Hay que reconstruirla. Y se dio a la tarea el señor Ramón Camacho García, tanto espiritual como materialmente, había que reconstruirla. Tercer obispo, excelentísimo señor, ¿qué? Don Rafael Sabás Camacho García. Obispo del 23 de marzo de 1885 al 11 de mayo de 1908. ¿Cuánto tiempo fue obispo? 23 años, un mes, 19 días. Esta fotografía está formada una bonita pintura que se encuentra en el templo de la congregación, en la sala capítula, en el templo de la congregación, en Querétaro. ¿A qué le debemos? Vamos a pasar a la página 7, ahí donde están los botellitos musicales. Vale la pena leerlo, porque es una herencia no solamente para Luis de Querétaro, sino para todo el mundo. Restaurador, incansable y preparador del canto, genéricamente eclesiástico. De la música sagrada en la diócesis de la República Mexicana, no solamente en Querétaro. Que se cantara en mesa, música que vino a la mente eclesiástica. Fundó la escuela de canto greco grande en la ciudad de Querétaro. ¿Qué día? 18 de febrero de 1892. Hoy la escuela de música, por ahí está el padre Benjamín, es el actual director de la Escuela de la Música. Obispo evidentemente Guadalupán, emprendió la restauración de la congregación de clínicos peculares en Santa María de Guadalupán. Herencia para todo el mundo. Él huye del país, cuando mandó el reinoso, debe por su vida. Y él le deja las diócesis en manos a este gran santo. Santo, no declarado, pero gran santo, santo sacerdote. El muy ilustre señor canónico, don Florencio Rosa Sarse, que está sepultado aquí, en la Basílica, en la Capilla de Animas. Ahí están los rey con mortales. Desde el gobierno de la diócesis, dos años, siete meses, gobernó en medio de un mar de tribulaciones. Pero venció al frente de la iglesia sufriendo de muchas humilaciones. Respondiendo su vida antes de abandonar su ley, que se le había encomendado. Muere el 27 de marzo de 1917. No hay obispo. Se le deje en las manos la diócesis a otro gran santo. Don Pedro Benizulia, que más tarde sería su obispo de Puebla, murió en dolor de santidad. Dos años, cuatro meses, trece días. Gestionó la apertura de los templos. Estaban cerrados a la Revolución y él le abrió muchos templos clausurados por la Revolución. En la cuida de ustedes del archivo están todas las actas de los templos. ¿Cómo sabía que se estaban abriendo? El acta de apertura de los templos. Él le anunció la apertura de los templos. Nos pasamos al quinto bispo, nos mata la luna de Don Pedro Vera, pasa la luna de Don Pedro Vera, las diez y las once de una vez. Las once también. No las doblan porque luego no las podemos abrir. No las doblan. Ahí está Don Pedro Vera, su foto. Viene aquí el quinto bispo, después de cinco años sin obispo, el quinto bispo de Querétaro. Don Francisco Venegas Galván. Trece años, dos meses, veintinueve días, nuestro bispo. Pues se le toca a la que se habla de un decreto, una cinta de sí muy breve. Hace cincuenta años, la comisión que preparaba los festejos de la Lucía de la Diosesis, hicieron una serie de monografías que traigo en las manos. Se dedicaron, pues sobre todo, a recopilar la historia de cien años. A nosotros solamente nos han tocado los últimos cincuenta años de aquí de la Diosesis de Querétaro. Hemos venido haciendo algún material, no venimos en blanco. Volvimos a editar el libro Sierra Gorda de Nino Gómez Cañero, que habla de la evangelización en la Sierra Gorda. Hay otro libro, junto con el municipio de Querétaro, que se realizó, el diario del señor Nicastro, la revolución en Querétaro, cómo se vivió la revolución en Querétaro día a día. Muy interesante. Ahí se lo están ofreciendo a la entrada de la oficina de la Basílica. Se han ido sacando artículos en el periódico Comunión, en la revista del seminario. De hecho, la revista, por ahí la estaban ofreciendo los seminaristas de este mes, trae en la página de 30 un artículo que se llama Fundación de la Dios y los primeros años. Y dentro de la fundación, no me quiero detener ahí, sino más bien en el proyectito, que no se dé la mano. No alcanzó para todos, se les dio de 15 a 10 proyectos por parroquia, y espero que nos sigan. Me pedían que les pusieran más detalles, más información, por eso que te den la mano. Este es el primer proyecto de una serie de material que vamos a sacar. El próximo es un libro sobre los 150 años de la Dios y la Historia General de la Dios es de Querétaro. Viene este libro, a lo largo de este, es una de las 200 actividades de las que les hablaba el Padre Mauricio. Entonces, está pendiente este libro, pronto está en revisión y pronto llegará a sus manos. Algunas personas las han repartido unas donas, les pido que pasen la número uno, número uno, que es el asunto para los que no traen con esto. Y empiezo la lectura, prácticamente voy a hacer la lectura del folleto. Excelentísimo señor, don Clemente de Jesús Munguía. En enero de 1861, después de que Jesús González Ortega derrotó en Calculalpan al ejército conservador de Miramón, el presidente Juárez retomó victorioso, retomó victorioso a la Ciudad de México. Juárez estaba en la Ciudad de México, pero eso no significaba que hubiese paz. Las guerrillas conservadoras actuaban por muchos sitios y la intranquilidad estaba extendida por todo el país. Las venganzas al tercero no se han dado tampoco. En tal sentido hubo persecución contra los obispos y los católicos opuestos a la reforma y al tratado de Arbelo Ocampo. En enero de 1861, se interviene donde mató esa gente. ¿Qué es eso? Las casas donde se guardaban el diezma y curados de la Iglesia Católica. Se repitió la justificación. El clero es el principal promovedor, sostenedor, instigador de la rebelión de Itacubaya y de la guerra de la reforma. Alguien ha hecho la culpa para dar los platos rotos. De modo que para ganar con sus pies de los perjuicios ocasionados al país. Juárez expulsó a Núcio Papal a varios ministros de España y Ecuador. El 21 de enero de 1861 salieron de estar los del país por un lado del presidente Juárez cinco exceptuísimos creados entre ellos don Clemente de Jesús de un día obispo de Michoacán a quien su santidad dio norma que se llamaba conmigo en mucho pues a su plecar virtudes del piscopo ha definido el conocimiento que había en el clero de la Iglesia de México. Muchas veces durante el desciedro habló anteriormente con el soberano de un conflicto sobre la urgentísima necesidad de dirigir Nuevas Dioses a la República lo que se vino a hacer su santidad en vista de los viciosos informes del Señor Mundial. Tuvieron tiempo para platicar ahí en la Santa Sede. Entonces esa es la situación de México y lo más urgente es crear Nuevas Dioses. Esta verdad tradición de Siete Nuevas Dioses es una realidad que inundó la ley a los nuevos mexicanos. Pásela al logra número dos por favor no se repite la uno sino pase la dos ahí está una fotografía una imagen de ahora es Beato Beato el Papa Pío IX y coincidentemente su fiesta litúrgica se celebra el 7 de febrero no se le ocurrió esa fiesta esa fecha 7 de febrero 7 de febrero fiesta litúrgica del Beato Pío IX se crean tan importantes como son por el cronológico me ayudan a ver fuerte ¿cuáles son las dos que se crearon? no los oigo fuerte chilapa 2 5 3 4 5 6 no los oí 6 y más el literato apostólico fue entonces de también entonces fue cuando y fueron elevadas a la categoría de antidioses para entonces solo en México había 10 dioses y fue la verdad de Mucatán con la cara Durango, Monterrey y Sonora y Michoacán ¿de qué tamaño eran las antidioses de México? ¿verdad? ¿qué comprendían las antidioses de México? ¿el actual?